El gobernador está haciendo una gran convocatoria al diálogo político y poner en discusión lo que tenemos que hacer en la provincia, desde reformas constitucionales hasta políticas de Estado para llevar adelante. Lamentamos que la oposición reúya al diálogo, la democracia es fundamentalmente el intercambio de ideas que se niegan a hacer. Hay representantes de la sociedad que dejaron durante dos meses sin representación política a la legislatura del Chaco. Y ahora, lamentablemente, no acuden a un llamado al diálogo. Nosotros, de nuestra parte, vamos a insistir con el diálogo. Creemos que el intercambio de ideas, la argumentación, es el camino que tienen los pueblos para resolver sus diferencias en democracia. No nos vamos a apartar de este camino y seguiremos en la búsqueda de encuentros fructíferos para todas las chaqueñas y los chaqueños. Bueno, un encuentro que yo le diría de mucha apertura del gobernador, la convocatoria. Creo que nuestra obligación en democracia es esto, es venir, sentarse, disentir, proponer. Creo que lo que no deberíamos hacer, y no estoy para darle cátedra a nadie, es no sentarse a dialogar. Porque, ¿cuál es el mensaje hacia afuera? Si no somos capaces de juntarnos a dialogar. ¿Qué no quiere decir acordar? Quiere decir dialogar. Bueno, los ejes que hoy se han propuesto, desde la descentralización del Estado, de forma constitucional, la digitalización, uno puede estar de acuerdo o no, o puede enriquecer. Pero bueno, para mí la democracia es esto, es mesa, es diálogo, es encuentro y desencuentro. Lo que no puede haber es no venir a sentarse. La verdad que, bueno, el gobernador hizo una amplia convocatoria a todos los partidos que tienen representación legislativa, y es muy preocupante que la oposición no haya concurrido. Me parece que no ven una realidad que está pasando en el Chaco, en la Argentina toda, y lo mejor sería el diálogo y poder acordar, como dijo el gobernador, un montón de puntos y puntos que ellos tengan en vista para poder seguir avanzando. Queremos un Chaco que exporte, queremos un Chaco agrícola, queremos un Chaco que trabaje, y queremos ayudarnos entre todos, porque hoy no le hace bien lo que está pasando en la provincia a nadie. Pero bueno, ellos tienen un discurso muy sesgado, ellos plantean la... Primero que creían que haber ganado las PASO ya significaba hacerse cargo de todo, y me parece que hay que aceptar en política, en democracia, que el destino de uno depende de los demás, y los demás ratificaron un liderazgo a cargo de Jorge Milton Capitanino. Por eso digo, a mí me llama poderosamente la atención ver que estamos como país en un cuello de botella en el cual necesitamos pagarle al Fondo Monetario una deuda que no se contrajo, y las provincias están enganchadas en todo esto, y la situación económica se hace cada vez más complicada. Entonces, reforma constitucional era una necesidad, hacer un Chaco agroexportador es una necesidad, poner en relieve varios organismos de control que los maneje la oposición, era una muy buena invitación, y no vinieron. Entonces a las claras se ve que la responsabilidad va a quedar de este frente oficialista con los partidos aliados, que tenemos distintas visiones, pero que en definitiva vamos a preocuparnos por el bienestar de todos los chaqueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!